Ahora, es grave que la candidata no haya podido registrarse. Ella no fue prohibida por la justicia, pero parece que ella se dirigió al lugar e intentó usar el computador de local y no consiguió entrar. Es una cosa que causó mucho perjuicio a una candidata. Condenamos muy firmemente la exclusión de una candidata seria y creíble de este proceso. Llamamos a su reincorporación y espero muy vivamente que podamos tener una situación reconstruida en las próximas semanas o meses. No debemos desesperar hoy, si me permite decirlo, pero la situación es grave y se ha degradado. Bueno, como ustedes saben, ayer el gobierno del Uruguay, junto con los gobiernos de muchos países de América del Sur, Argentina, Paraguay, Perú, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Ecuador, emitimos una declaración muy preocupados por lo que está sucediendo respecto del proceso electoral en Venezuela y lamentablemente al día de hoy se han confirmado los peores pronósticos en el sentido de que los candidatos del grupo opositor de la Plataforma Unitaria Democrática Venezolana no solo primero se inhabilitó a María Corina Machado, que claramente había sido muy apoyada en las elecciones primarias, sino que luego también no se dejó inscribir por vías administrativas o no muy claro aún a la candidata Corina Lloris, que había sido la que habían decidido como alternativa para este proceso electoral. De manera de que dejaron escribir algunos candidatos que evidentemente el régimen venezolano no tiene preocupación de que puedan juntar un caudal de votos, pero sí a los que le significan un riego, de manera que el proceso electoral venezolano claramente se ha desvirtuado por completo y salvo que estas cosas se reviertan, no admite ninguna sorpresa, digamos, pero también indica que Venezuela se consolida como una dictadura que se aleja de cualquier práctica democrática posible. ¿Eso significa que no se va a reconocer el resultado en estas condiciones? Vamos a verlo en su momento, pero claramente viene muy distorsionada la situación. Los candidatos que podían, de alguna manera, significar una alternativa, y las elecciones son para que la gente elija entre alternativas. Las elecciones no son para que la gente elija lo que el gobierno de turno quiere. claramente no es la actitud del régimen venezolano y por lo tanto se consolida en una práctica dictatorial y no es el acuerdo de Barbados que parecía ser un camino de salida, un camino de democratización. Cada paso que se da se aleja de eso y se consolida una situación que al gobierno del Uruguay y a muchos gobiernos de América del Sur diría que a todos, en realidad, de distintas maneras, le preocupa mucho. ¿Se ha comunicado Uruguay con otros países de la región sobre este punto? ¿De la OEA, por ejemplo, este tipo de situación u otros organismos internacionales? Los vamos a ir evaluando, sin duda esta situación va a estar presente en todos los ámbitos que correspondan, y es una situación que nos preocupa, ya lo llevamos al ámbito de la CELAC, el Ministerio Canciller de Albertoni hace poco, y en general son situaciones que nos preocupan mucho, porque además en América Latina queremos un continente de democracia, un continente de libertad, y estas cosas claramente nos alejan. ¿Cambia la posición respecto a la embajada en Venezuela? ¿O se mantiene la ida de enviar a la embajada? Lo que pasa es que las relaciones diplomáticas son con los países, no con los regímenes de gobierno. Nosotros por ahora entendemos que es valioso para el Uruguay tener representación diplomática en Venezuela, es valioso porque es una relación con el pueblo venezolano, es una relación con uruguayos que viven allí, con venezolanos que quieren venir al Uruguay, y también para monitorear esta situación que realmente nos tiene muy preocupados. Hay países que no se sumaron de la región, ¿cómo fue ese diálogo para finalmente llegar a ese texto? Bueno, el diálogo fue bastante fluido y fue bastante rápido, porque la situación era urgente, digamos, fue anoche a las 12 de la noche que cerraban las inscripciones, y estuvimos la mañana trabajando todas las cancillerías para generar este acuerdo. Otros países tienen otras estrategias que son sumamente respetables, hemos visto en Chile como en jueves habían sacado una declaración ellos criticando al régimen venezolano, y después hay países del continente que prefieren una estrategia de mantener un diálogo más discreto con el régimen, y en ese sentido respetamos esas estrategias. Hemos tenido muchas conversaciones con el gobierno de Brasil al respecto, ellos prefieren ese camino y es respetable, pero nosotros entendimos que teníamos que alzar nuestra voz junto con muchos otros países, en una situación crítica que eran los plazos que había para dejar de inscribir a una candidata, que al final lamentablemente se cumplieron los peores pronósticos y no se la dejó inscribir. ¿Se comunicaron con la oposición dentro de Uruguay para emitir esta declaración? No, no, en realidad la cancillería trabajó con el servicio diplomático, pero descartamos de que la oposición uruguaya está, y hemos visto algunas declaraciones, está también muy preocupada por lo que pasa en Venezuela. Venezuela sufre una prolongada crisis social y política, y es por eso que unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, son la clave para un futuro pacífico y democrático en Venezuela, y la solución de la actual crisis política. Continuamos por eso apoyando el reclamo de elecciones justas, y nos preocupan los reportes sobre violaciones de los derechos humanos, y la detención arbitraria de personas del ámbito de la oposición, y es claro que para celebrar elecciones presidenciales libres y justas, éstas deben celebrarse bajo las condiciones marco adecuadas. Eso habían acordado, de hecho, el gobierno y la oposición en el llamado Acuerdo de Barbados en octubre de 2023, y vemos con preocupación que hay retrocesos en la implementación de ese acuerdo. Tranquilamente la tuve con el Maduro de Goyana en una reunión del Querica Am y tuve una larga. Reunirse con Maduras y Maduros dice que lo más importante para restaurar, la normalidad en Venezuela era no tener el problema en el proceso electoral fue que, se convocaron elecciones, ya sabes cómo, lo más democrático posible el hecho de que el candidato ha sido prohibido por los tribunales. Ser candidato no fue el agravante porque no puedes olvidar que aquí en Brasil, me prohibieron ser candidato cuando ocupo el primer lugar en todas las encuestas de opinión pública. ¿Qué hice? Recomendé a alguien más. Candidato perdimos las elecciones pero él lo hizo. Parte del juego democrático en el que participé perdí la paciencia e hice ahí que le dije. Maduro garantizar que sea más democrático porque es importante que PR Venezuela vote. Deja que el mundo sepa como normalidad me sorprendió la decisión primera buena decisión. Se le prohibió ser candidato por la justicia nombra un sucesor. Encontré uno. Paso importante ahora es serio que él es posible que el candidato no haya sido registrado. No fue prohibido por la justicia parece que ella fue al lugar y intenté usar la computadora local y fallé logró entrar así que fue algo que causó daño a un candidato que coincidencia tiene el mismo nombre que candidato que había sido prohibido candidato, sinceramente no sé si aquí en Brasil si tuviera un Lula para indicar en mi lugar y no Haddad habíamos ganado pero los datos concretos son eso no tiene explicación no hay explicación legal política usted prohibió a un oponente ser candidato. aquí en Brasil todos saben que todos los oponentes serán tratados de la misma manera. condiciones que cualquier pedro aquí es prohibido prohibir a menos que haya una castigo judicial y que este castigo garantía garantizar el derecho a la defensa de los llamados perjudicados eso es todo yo creo que si las elecciones no son democráticas yo creo que Brasil participará allí Brasil intentará vigilar esto elección porque no quiero nada mejor o peor quiero las elecciones hacerse tal como lo hacemos aquí en Brasil con la pareja para todos los que quieran participar participa el que pierde llora el que gana y así continúa la democracia eso es todo que yo